Y llegó la barra de los Chancas FC al Estadio Nacional para lo que será este compromiso ante Sporting Cristal. Bueno, ya la barra se va acercando aquí en la tribuna norte y a ver si con la cámara de los amigos de Inca Digital podemos... Ahí están los Chancas, ¿ah? Tremenda fiesta que se vive aquí. ¡Vamos, Chancas, carajo! ¡Cancas, no se rinde, carajo! ¡Vamos, Chancas, no se rinde, carajo! ¡Vamos, Chancas, anda guay las presentes! ¡Vamos, Chancas, para los guerreros! ¡No me canso! ¡Pero el sentimiento está aquí! ¡Vamos, anda bailas! ¡Vamos, Chancas, no se rinde, carajo! ¡Vamos, Chancas, no se rinde! ¡Vamos, Chancas, no se rinde! ¡Vamos, Chancas! ¡Vamos, Chancas! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Arriba Andabairas! ¡Arriba Chancas! ¡Vamos a Purima! ¡Chancas! ¡Chancas y chancas! ¡Chancas! 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 ¡Chanc Gracias por ver el video.